Música Estamos en el pueblo mágico de Tepoztlán, aquí encontraremos el hotel Posada Sarita. Música El propósito de Posada Sarita es ofrecer servicios de calidad a precios más accesibles. Música Si eres una persona a la que le gusta hacer rendir su dinero y recibir un poco más por menos, les recomiendo checar sus paquetes. Música La misión de Posada Sarita es brindar una estancia confortable en la que los huéspedes disfruten de la tranquilidad del lugar con un servicio que genere seguridad y confianza. Música Cómodas habitaciones, ya sea para parejas o familias. Música Amplio estacionamiento, alberca y sala de juntas. Música Y no dejes de consentir tu cuerpo, menta y espíritu en Posada Sarita y pide uno de sus deliciosos masajes en tu habitación. Música Usada Sarita, tranquilidad a tu alcance. Música 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 Música